Quedan 25 minutos. Daos prisa que el tiempo corre, ¿eh? Creo que deberías de dejar de ser mi community manager. Es muy incómodo para ti, para mí. Creo que deberías de dejar de ser mi community manager. Es muy incómodo para ti, para mí. Lo siento. Es muy incómodo para ti, para mí. En ese momento podía haber dicho muchas cosas. Salvar los muebles con tres palabras bien elegidas. De hecho, ahora se me ocurren al menos doce. Lástima. Ya es tarde. André me ha expulsado para siempre de su vida. Ana. Ana. ¿Y qué hace aquí Pablo? Respira hondo. Recuerda lo que te dije. Las ecuaciones son más fáciles de lo que crees. Todo es cuestión de lógica. Las ecuaciones son más fáciles de entender que la gente. Gracias. Las ecuaciones son más fáciles de entender. Las ecuaciones son más fáciles de entender. Las ecuaciones son más spoilers, ¿verdad? Las ecuaciones son más fáciles de ver